Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Esta vez quiero hablarles de la autoestima y el amor propio. Si vieron el video de cómo bajé 25 kilos, sabrán que yo siempre he batallado con el amor propio. Y ha sido un proceso muy, pero muy complejo a lo largo de mi vida. Hay días en el que te vas a sentir súper diva o súper divo, y luego vas a querer correr lejos de ti mismo y va a ser muy difícil. Entonces yo he aprendido que lo importante es lidiar y aprovechar cada día como llegue. Bueno, yo sufro de depresión crónica, y es algo con lo que he tenido que aprender a lidiar porque es una enfermedad que no se va a ir. Yo he estado muy acostumbrada a ver mi depresión como un monstruo que me comía viva. En terapia aprendí a ver mi tristeza con ojos más claros. ¿Qué quiero decir? Mi enfermedad se originó cuando yo era niña. Así que el monstruo que yo veía es más bien una niña insegura, asustada, triste y llena de ira. Y pensé, esta niña que todo el mundo rechazó, yo no la puedo rechazar también. Yo lo que tengo que hacer es abrazarla. Y cada vez que esta niña aparece y me dice en el oído afirmaciones negativas, lo que yo intento hacer es visualizarla y abrazarla. Así nos calmamos juntas porque a la final esa niña también soy yo. Yo he notado que estamos súper acostumbrados a mirarnos en el espejo y a encontrar más bien defectos. Y este ejercicio es más como para ponernos decentes para otros, en vez para ponernos felices o para consentirnos a nosotros mismos. En vez de mirar esas cosas negativas o defectos que ocultar, busca las cosas positivas. Cosas que tal vez no son atractivas para las demás, pero que te hacen feliz a ti. He aprendido a encontrar belleza en cosas no convencionales. Por ejemplo, mis orejas, que son como de dumbo. Casi todo el tiempo, incluso mi ex novio me decía que por favor me las tapara. Y yo hoy en día digo, no, qué va, mis orejas son lo más, miren. Es bonito entender que no somos perfectos y que esos defectos nos hacen muy bellos. Entonces aprendan, aprendan a apreciarse. Así sean obligadas los primeros días. Estoy buena, me encanto, qué lindos esos lunares todos los días. Chiques, muy importante. Aprendan a hacer cosas por y para ustedes. Cuidarse con pequeños detalles día a día hace la vida muchísimo más agradable. Por ejemplo, como les había contado, yo tengo una rutina para piel porque tengo aquí como unas arrugas. Entonces he aprendido que al hacer una rutina de piel me siento más segura conmigo misma y me siento más contenta. Es como consentirme, como acariciarme. Me gusta escuchar música con mis audífonos y bailar así sin control porque tras del hecho bailo fatal. Mejor dicho, la clave es encontrar cosas que me hagan feliz y buscar el espacio para hacerlas. Miren, yo tenía años queriendo hacer videos sobre la sexualidad y la verdad es que jamás me felicité por haberlo logrado, por haber hecho el primero. Uno como que no se toma el tiempo de apreciar los logros pequeños porque siempre hay otro más grande. Entonces no te felicitas por los pasos en el camino. Y hay que reconocer cada paso. Otra cosa es que yo pensé que jamás, jamás iba a llegar a los 50.000 seguidores. Y cuando llegué quise gritarlo y quise decirles gracias, gracias. Y nunca lo hice. Entonces en este momento quiero decirles que gracias. Quiero agradecerles por apoyarme y por verme. Por cada comentario, like, mensaje. Significan un montón para mí. De verdad, mil gracias por permitirme ser quien soy y no juzgarme. Y es algo que también tengo que agradecerme a mí misma porque por fin vencí mi miedo a ser rechazada. Y al vencer mi miedo, encontré un montón de amor de su parte. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. No olviden seguirme en mis otras redes. Y si les gusta esta camisita, voy a dejar la marca aquí abajo por si la quieren comprar. Besitos. Que esté muy bien.